Las labores de cuidado en el hogar en la zona rural de Bogotá la desarrolló en las mujeres. Así quedó evidenciado en una encuesta que se realizó en diferentes zonas del país, entre ellas en Bogotá y en Facatativada, en Cundinamarca. Este estudio tuvo como fin conocer las condiciones laborales de las trabajadoras rurales. La encuesta la desarrolló la Universidad del Rosario en esta época de confinamiento. La encuesta que se elaboró entre el 15 de abril y el 15 de mayo demuestra que aún no se tiene un reconocimiento remunerado sobre el cuidado que cumplen las mujeres en el campo, lo que profundiza las brechas laborales de género. Es deseable que el Gobierno Nacional procure medidas de protección del empleo rural específicas y enfocadas, ojalá con acciones puntuales de inspección, bienes y control para el cumplimiento de los acuerdos con las organizaciones sindicales y ojalá se mantenga el respeto de la libertad sindical en ese sector. Las mujeres encuestadas laboran en diferentes sectores de la producción en el centro del país. Los cultivos de flores en Bogotá y Cundinamarca generan buena parte de los empleos formales, pero sigue siendo un faltante de la economía del cuidado. La labor desarrollada tendencialmente por mujeres tiene complementos de dobles y triples jornadas de labores de economía del cuidado que no son actividades remuneradas, que generan una sobrecarga para las mujeres, especialmente en época de confinamiento. Del total de personas entrevistadas en la encuesta, el 89.2% fueron hombres y el 10.8% mujeres.